Aquí vivimos con una mano en la garganta, que nada es posible, ya lo sabían los que inventaban lluvias y tejían palabras con el tormento de la ausencia. Por eso en sus plegarias había un sonido de manos enamoradas de la niebla, es un cerrar de ojos y jurar no abrirlos, en tanto afuera se alimentan de relojes y de flores nacidas de la astucia, pero con los ojos cerrados de un sufrimiento en verdad demasiado grande, pulsamos los espejos hasta que las palabras olvidadas suenen mágicamente. Alguna vez, alguna vez tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate lanzar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida. Este canto arrepentido vigía detrás de mis poemas, este canto me desmiente, me amordaza. Salta con la camisa en llama, de estrella a estrella, de sombra en sombra, muere de muerte lejana, la que amo el viento. Memoria iluminada, galería donde vaga la noche de lo que veo, no es verdad que vendrá, no es verdad que no es verdad, un viento débil, lleno de rostros doblados, que recortó su forma de objetos que amaron. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada. ¿Cómo explicar con palabras de este mundo, que partió de mí un barco llegándome? He nacido tanto y doblemente sufrido, en la memoria de aquí y allá, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Un agujero en la noche súbitamente invadido por nada. Gracias. 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 Gracias.